Balance no muy positivo tras el puente para hoteles y hosteleros. El mal tiempo y las medidas no han acompañado durante el puente de San José una previsión de pocas reservas que parece se van a mantener para toda la Semana Santa. El puente San José ha dejado insatisfechos a los bares y restaurantes de Cartagena. El mal tiempo ha hecho estragos. No hemos tenido suerte porque el tiempo no ha acompañado. De todas maneras, a pesar del tiempo, del frío, del viento, la inclemencia, la lluvia del primer día, ha sido mejor que cualquier día de semana normal, porque los días de semana normal son para llorar. El domingo ha sido un buen día porque el clima acompañó, sin embargo, viernes y sábado fue un poquito más flojo porque hacía frío, hacía viento y la gente no salió tanto. El tiempo no ha acompañado respecto a la lluvia y el viento, pero de cara al fin de semana hemos mejorado y la gente ha respondido muy bien. Y es que en estos días festivos esperaban tener un mayor número de clientes. La verdad es que las esperanzas estaban un poco más altas porque, hombre, un puente largo, en fin, tal, San José, fiesta muy señalada, esperábamos tener un poco más de trabajo del que hemos tenido. Los hoteles de la ciudad portuaria tampoco han tenido mejor suerte. Hemos tenido alguna reserva, pero la verdad que muy poco. Es decir, no superamos el 20% de ocupación, ya que en el puente los sectores de los negocios y las empresas no vienen porque es festivo, pero el turista tampoco termina de llegar ya que la región es muy pequeña y al final los movimientos dentro de la región son muy limitados. El próximo viernes comienza la Semana Santa la trimilenaria y las previsiones que hacen para estos días desde el sector hotelero es similar a las de este último fin de semana. Cada Semana Santa nos va a pasar más o menos lo mismo. Y el problema es que el cliente de empresa que suele venir va a dejar de venir porque es una semana festiva. Y el cliente de turismo a nivel nacional no puede venir. A nivel internacional pues tenemos incertidumbre, pero creo que por los repuntes que está habiendo en Alemania y en Francia tampoco van a venir. Y a nivel de región, pues bueno, pues aquellos pequeños movimientos que pueda haber. En cuanto a la hostelería, esperan que los cartageneros, a pesar de no haber procesiones por las calles, se animen a salir ya que no van a poder venir turistas desde fuera de la región de Murcia. Yo voy a estar preparado. Voy a tener mi existencia, la mano de obra, estar preparadísimo. Bueno, esperanza de que sea una cosa muy buena, pues quizá no. Que mejore un poco lo del día normal, de una semana normal. Hombre, eso espero que sí, ¿no? Porque a los que somos de aquí nos gusta mucho celebrar la Semana Santa. Ya el año pasado no se pudo hacer porque estábamos cerrados. Y yo espero que sí, que alguna cosa se note un poco más, los días fuertes, porque el viernes de Dolores aquí es muy señalado. Pues dentro de las posibilidades y de los horarios que nos dejan, esperemos que sea una Semana Santa próspera y que tengamos buenas ventas y la gente salga a la calle. Los clientes van a ser el tipo cartagenero. El tema de esto de desplazarse de Murcia, que no puedan venir gente de fuera, de otras comunidades, va a ser difícil. Estamos acostumbrados a trabajar con gente de Madrid, gente de fuera, porque la Semana Santa de Cartagena es una de las mejores que hay en toda España. Y con este reclamo, solo esperamos que el año que viene puedan ser muchos los curiosos que pasen estas fiestas en las calles de Cartagena.